Gracias con Alejandro Organista. Bueno Alex, para platicar las sensaciones después del partido de ida, ¿cómo regresan y cómo analizarlo desde afuera o cómo hacen ya el análisis en frío? Pues mira, la verdad, hablándolo en el grupo todos, creo que se hizo un buen partido en una plaza complicada, un buen rival y pues el enfoque ya está en el partido de mañana, es una realidad. Sí hay muchas cosas que nos pueden servir de aprendizaje sobre todos los últimos minutos, pero pues ya estamos enfocados en el partido de mañana que va a ser una buena prueba. ¿Cómo ver el resultado? Porque si lo vemos desde afuera, en la previa, un resultado de visita en la cancha complicada, etc., es un buen resultado, pero tal vez por lo que sucedió en el terreno de juego las sensaciones pueden ser diferentes. Sí, o sea, como tú dices, las sensaciones a lo mejor de venir con un resultado de dos goles de ventaja, sí puede ser así, pero la verdad es que nosotros lo vemos del lado positivo, que es un empate y que sigue dependiendo de nosotros en nuestro campo y nada, pues hacer lo que hicimos durante el torneo. Oye Alex, ¿qué hicieron, qué platicaron, qué dijeron para que a los 25 segundos cayera ese gol? ¿Fue algo planeado, sucedió, salió, es algo trabajado, entraron muy enchufados, ellos entraron medio dormidos? Pues yo creo que sí fue, o sea, no es tanto una jugada preparada ni nada, simplemente como tú dices, es entrar conectados, entrar, pues ahora sí que viviendo lo que es una liguilla y yo creo que se vio, pues, la determinación de todos en los primeros segundos. ¿Y no se la prendieron? Porque Alejandro Garista fue y se las hizo 20 minutos después, la mismita doble asistencia en liguilla, Alex. Sí, la verdad que siempre es bonito aportar al equipo y al final de cuentas, si no queda en campeonato, pues no va a servir de mucho todo esto. Oye Alex, partió de vuelta, ya lo decías, el enfoque depende de ustedes, están en casa, estarán con la amenada que nunca deja de rugir, con la afición y el Estadio Jalisco para definir esta primera serie. Sí, la verdad es que es muy importante el apoyo de la gente, como lo hemos tenido durante todo el torneo y pues les pedimos su apoyo ahora más que nunca. ¿Hay una situación, una clave, algo que tengan en mente para replicar, para hacer el día de mañana? Pues la verdad que la clave yo lo veo como un tema de actitud, o sea, de salir todos a querer ganar el partido porque calidad tiene y mucha este equipo, entonces yo lo veo ahí. Gracias Alex. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.